Chiquis, el video anterior me lo bajaron por copyright, así que esta vez resubí el video con animaciones extras y un gameplay chiquito, para mejorar el video. Disculpen las molestias y devuelta el video. El día de hoy tenemos animaciones muy curiosas de FNAF, como sería el final verdadero, y si te quedas hasta el final, la mejor parodia de FNAF. Security page. Eres Flippies y bienvenidos al video de... Vamos con esta de Roxy. Tan triste, tan chiquito. Va a sonar como que estás llorando mucho. What? No, te tomo agua. ¿Por qué? ¿Cara cara? Como si estuviera llorando. ¿Estás llorando en serio? En serio, me siento mal. ¿Por qué? Pero deja de hacer ese ruido. Así no, no, no llora. Espera, ¿se podrá llorar así? Vamos. Vale idea. Aquí está Freddy cantando el rapsito. Ay, Gregorich, calladito. 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 Ay, no, bebé, es Afton. Míjole. ¿Por qué sigue rapeando mientras están corriendo? Ay, me ha quedado el Freddy. ¿Por qué es un tipo de usa y a Roxy? Ay, me ha quedado el Freddy. ¿Por qué siguen rapeando mientras... Espera, ¿qué tiene de especial rapear? Ah, mientras están a punto de ser perseguidos por Afton. Ay. Espera, ¿Bless? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hicieron? Momento, Blaz. Me sentí como en la rosa de Guadalupe en ese momento. Le seguimos con este chica. Gregory, ¿dónde estás, Gregory? ¿Dónde estás, pequeño Gregory? ¿Quién hay calaveros? ¡Yo quiero calaveros! ¿Qué? Oliendo. ¿Qué estás oliendo, chica? ¡No, basura! ¡No! ¡No le hagas! ¿Qué es eso? ¡No le hagas el señor pelo basura! ¡Dios mío! ¡Es mucha, mucha basura! ¿Huele a pizza? ¿Cómo que huele a esa pizza de esa basura? ¡No! ¡No, chica! ¡Generó una adicción! ¡Pobrecita! ¿Por qué hizo eso, chica? No generes una adicción a la basura. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿La vieron? ¡Híjole! ¡Se le cayó el pescadito! ¡Ay, no! ¡Me encanta la de Monty siendo como el meme de la roca! Todos preocupados. ¡Oh, no! ¡Corre, híjole! ¡Esto es de Marco! ¡Predio! ¡Ah, montelo! ¡Persigue! ¡Corre! ¡Marca, chiquito! ¡Marca! ¡Marca! ¡Gregory! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Freddy! ¡Corre por el otro lado! ¡No! ¡Debo encontrar a Gregory! ¡Oh, Dios mío! ¡Freddy! ¡Bruh! ¡Freddy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Híjole! ¡Freddy! ¡No! ¡Oh, se lo escondió! ¡Hey, Monty! ¿De casualidad das un visto niño pequeño llamado Gregory? ¡Nom, nom, 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 nom! Cada vez las animaciones están más cur... No, en serio, están bien cur... Aunque no sé qué está pasando ahora, ¿por qué me pasa...? ¿Qué es lo que me está pasando? ¡Ayuda! ¡Oh, no! El pesto era el final verdadero de FNAF, el final original... ¡El de Veritas, el de Veritas! ¡Y Freddy como... ¿Qué están haciendo? ¡Ah, ja! ¡Pobrecito! Me encanta como Gregory está todo tranquilo así... ¡Lo logré! Y eso es como... ¡Necesito un adulto! ¡Necesito un adulto! ¡Soy un adulto! ¡Soy un adulto! ¡Oh, shit! Y esta animación es muy creepy de la FNAF, así, pero versión... ¡Oh! Es como un resumen de FNAF, pero está muy bueno lo del final verdadero... ¡Oh, y tiene video musical y rap! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién diría que FNAF podía ser tan... ...musical? Aquí Gregory le dispara... ¡Gregory qué! ¿Qué estás haciendo? ¡Ajá! ¿Por qué? ¿Lo volvió a bongos? ¡Espera! ¡No volvió a bongos! ¿Qué? 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 Freddy Among Us Aquí sale Gregory corriendo por su vida Freddy ¿Por qué habla como si fuera una voz de los gendos? ¡Córrele, córrele! ¿Por qué? ¿Por qué está tan agitado? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Freddy, estás aquí Among Us No Ah, está el zundro Oh, no Oh, no Está cada vez más cerquita Yo lo apagaría y encendería la luz ¡Híjole! ¡Oh, no! ¡Persíguelo! ¡A él! ¡No! ¡Córrele! ¿Por qué Freddy habla como si... ¡Ok! ¿Qué hacen los drones? ¿Por qué de repente el video bajó de calidad? ¡Muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Vani! ¡Ok! ¡Autodestrucción! ¡Espera! ¿Desde cuándo el Pixaplex? ¿Era como la guerra de las galaxias? ¿Qué está pasando aquí? ¡Híjole! ¡Dale! ¡No! ¡Lo dejo a lejitos volando! ¡Ay, no! ¡Se está... ¡Oh, pelea! ¡Corre! ¡Corre, Gregorio! ¡Saca un arma láser! ¡Oh, una tableta! ¡Me puede funcionar! ¡Patrulla! ¡Atacar! ¡Oh, no! ¡Desde cara a Vani! ¡Uy! ¡Oh, por quizás! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue demasiado violento un momento a otro! ¡Tú eres mi superestrella! ¡No! ¡Hasta nunca, Gregory! ¡Adiós, Gregory! Dice... ¿Tenemos tus altos chicos? ¿Cuáles son tus demandas? ¡Ok! ¡Vete ahora! Estaban hablando así como con esta voz ¿Se imaginan que todo FNAF fuera así? ¡Gregorio! ¿Es hora de chacar? ¿Qué cortó la luz? ¡Lepe, fuiste tú! ¡Lepe! ¡No, yo estaba comiendo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bretty boy! ¿No quieres un paviso? ¡Un nuevo amigo! ¡Esta área está de... Y esta es... ¿Marc es comido por Freddy? Pero si... ¡Freddy no se come a Gregory! ¡Oh, entra en la máquina! No... ¡No! ¡No, no! ¡No, por favor, gente! ¡No quieres! ¡No, qué, no! ¡No, olvídalo! ¡No! ¡Esto está mal! ¡En tanto sentido! ¡No, no, no, no! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¿Qué pasó aquí? Espera, ¿votó un calcetín? Y este es... ¡Oh, es FNAF! ¡Pero si fuera un... ¡Es un speedrun! ¿Cómo es eso? ¡Es un speedrun allá arriba! ¡Súper estrella! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso se ve peligroso! ¡Y parece un idiota! ¿Qué? O sea, es un speedrun para poder salir de aquí rápido ¡Gregory! ¿Cómo? ¿Esto no es una atracción de speedrun? Ok ¿Cómo sabe? ¡Oh! ¿Pero y la historia? ¡Oh! ¡Ah! ¿Alguien? ¿Qué? ¿Sabe todo el lore? ¿Cómo? ¿Qué encontró ahí? ¡No! ¿Qué encontraste ahí, Gregory? Y esta es... ¡Gregory! ¿Qué le pasó a Gregory? ¡Gregory! ¿Ves esa... Esa ventilación? ¡Se volvió Freddy Among Us! Luego le damos esto que es el SNAP Que es el Freddy... ¡Pero rapeadito del FNF! Sí, esto era de animaciones Pero técnicamente es una animación cantada Pero gameplay Pero no lo sé Pero es lo mismo Pero no Pero sí, tal vez Pero mira que entretenido está el Gregorio Mirando atrás al Freddy Mientras rapeamos todo intensamente Con el pipi-boops De este Igual está difícil la canción Eso debo admitirlo Igual está bien difícil La canción Pero suena bien Piensen que es un mod Hicieron un mod de una animación de... Un minuto más o menos Y le hicieron mod Y ahí termina la cancioncita preciosa Terminó con canción No, le explotó la cabeza ¡No! ¿No? ¿Dónde hay explosión? ¡Ah! ¡Hola, chico! ¿Quieres ver algo genial? ¡Sí, seguro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se lo va a comer! ¿Te gustó? ¿Por qué estoy llorando? ¡Ja, ja, pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estaba un póster de sus Y ahora viene ¿Cómo sería Snap Security Break? Pero es una parodia ¿Qué hace Freddy? ¡Oh! ¡Se murió! ¡No, Frederico! ¡Pobrecito! ¿Freddy? ¡Alguien vaya a verlo, por favor! Ya lleva un buen rato tirado ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Zondrop! Ahí... ¡Apaquetas luces! ¡No! ¿Por qué todo se volvió creepy de golpe? ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo me asustaría de verdad! ¡Híjole! ¡Oh! 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 ¡Lo echó! ¡Qué mal! ¿Saben un dato curioso? La voz de Zundrop Y de Mundrop Es la misma voz de Freddy ¡Es increíble! ¡Eh! ¡Híjole! ¡Ja, ja! ¡No se sacó los lentes! ¡Oh, mago, emoción de iru! Freddy ¿Qué haces? El... Oh, mmm Freddy Se está burlando de... De Vanessa ¡Guay! ¡Híjole! ¡Gregorio! La batalla final ¡Ah! ¡Tú puedes, Gregorio! Apreta un botón ¡Oh! ¡Oh, sí, no! ¡Pobre cocodrilo! ¡Oh! ¡Gregorí! ¡Oh, Dios mío! ¡Gregorí, no! ¡Gregorí! ¡Se ve muy malo! ¡Gregorí! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Ve al... ¡Eso es bien sassy! ¡Eso es bien sassy! No creo que la guardia le hubiera dicho una recompensa ¡Oh, tomo un mapa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja! Le doy a la verdad que el cardíaco me igual me hubiera dado Pero mira, esta animación también está bien buena ¡Ve cómo asustarte con Amogas! ¡Ve cómo asustarte con Amogas!